Estamos acompañando la muestra educativa de la región 19 de la modalidad de educación de jóvenes, adultos y adultos mayores. Eso incluye lo que es la alfabetización de personas jóvenes y adultas, el nivel primario y los estudios secundarios. Es una modalidad que posibilita que las personas puedan terminar sus estudios obligatorios. Y este momento acá en Mar del Plata confluyen lo que es el distrito de General Alvarado, Mar Chiquita y General Pueyrredón. Estamos viendo la muestra educativa que realizaron los estudiantes durante todo el año. La verdad que es muy emocionante. ¿Qué es lo que se puede observar? Bueno, están los trabajos que realizaron en cada una de las materias. Contarles que en la provincia de Buenos Aires, en nivel primario de adultos, ha realizado la jura, la promesa de la bandera. En nivel secundario tiene un nuevo diseño curricular que actualiza los contenidos, que posibilita que las personas jóvenes y adultas puedan terminar el secundario. Y además, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hace poquitos días, acaba de anunciar la extensión del boleto estudiantil gratuito para la modalidad de adultos. Por lo tanto, el ciclo electivo 2024 nos va a encontrar con garantía del derecho a la educación, con garantía del derecho al futuro, con más educación pública. ¿Son muchos los adultos mayores que deciden terminar su tramo educativo? Así es, en la provincia de Buenos Aires hay más de 400.000 estudiantes en las distintas propuestas, que son primaria, secundaria, plan fines, a lo largo y a lo ancho de los 135 distritos. Y también contarles que en la región 19 es el lugar donde más estudiantes tenemos de la modalidad en términos porcentuales. Así que la verdad que es una gran alegría estar celebrando los 50 años de esta modalidad de educación acá en Mar del Plata, junto a los estudiantes, a los docentes, a los directivos. Gracias por ver el video.